¿Qué pasa chicos? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Madre mía, uff, voy a bajar esto Que... Da mucho, mucha luz A ver, ahí Yo creo que... Así mejor para las cartas ¿Cómo estáis? Joder, ¿cuánto tiempo? Hoy es mi cumple, me ha mandado Rafa, bueno, le vi ayer Porque hoy tienen el regional de Fusion World que es Madrid Y me dio la cajita de colaboración Y la vamos a abrir a ver que nos sale Pero nada, así que hoy como es mi cumple Seguramente me toque una secreta, una gorra o algo Pues yo que sé, llámale mundo, por favor, hazme un favor Y dame algo bueno Así que nada, vamos con el unboxing Pues nada chicos, por aquí la cajita que me ha dado Rafa A ver que sale La acabo de abrir Uh, mira, me ha salido un Chaos Un Chaos de SR No he visto mucho de esta colección, la verdad No he visto mucho de esta colección Así que, bueno, voy a darle la vuelta a la cámara primero Ahora lo ven mejor, ¿a que sí? Ahora lo ven mejor, el Chaos Ya podéis leerlo La verdad es que, como he quitado la cámara 4K Que la tengo que volver a colocar Pues no se enfoca mucho Pero bueno Ya tenemos una SR por aquí Vamos a ver, vamos a ver que sale En estas Voy a quitarlo como hago siempre Quito esto de aquí Esto de aquí Lo dejo por aquí Y esto por aquí Dejo la cajita por aquí para poner las cosas A ver, vuelve Eso es Y vamos a coger sobrecitos Vamos con el primero A ver que tal Vete 25 Yo quiero Bus Sobre todo Bus Bus Es lo que más me interesa Vale, vemos un King Piccolito Un Nuova Un Songoten Raditz Zimbal Tienxian Spike Ojo, un Spike, ¿eh? Esto para la baba Ojo que la baba vuelve, ¿eh? Tenemos un Time for the Stranger Un Ja, ja Esto sí me interesa Esto me interesa, amigo Esto me interesa Vamos a ver Vale Esto y como última Vale, mira Mira, esto está bien Esto está bien Esto es de Buu Me gusta, me gusta Mira, esto lo dejamos por aquí Y dejamos esto también Por aquí Vamos a Vamos a Poner esto Esto voy a separar Las azules y las negras Pues ya que tengo los mazos A ver qué tal A ver si hay suerte De verdad, un poquito de suerte Que es mi cumple, jope Madre mía Qué mal se ve Qué mal se ve la luz En esta cámara Pero bueno Como he quitado la 4K Tampoco me voy a quejar, ¿vale? Android 17 y 18 Rescue Vale, ahí tenemos el nuevo líder De Buu Jack En verde Vale Super Donut Launch, ojo Vale Un Shinsenron nuevo Para el Nuova Piccolo Deadly Offense Vale, tenemos el Drum Y ahora vienen las buenas, ¿vale? Aquí tenemos Un Son Goku y Vegetta Vamos a ver Como carta rara Un Drums de 2 Que este es bastante bueno Y la última Otra rarita De King Picolino Vale King Picolino Aquí lo tenemos Vamos a separar Las raras también Las raras válidas Del Mezo de Buu Y de todo Ya lo tengo por ahí Vamos a ver Vale, por aquí Son Goku Defense Que este es el Super Combo Nuevo El Rescue El Unison Z Babidi Bien Vegetta El Sian Este El de la moto El de tu casa Ojo Un Yajirobe Vale, Napa Y ahora Las raritas Vale Un Lanford For Your Damage No, For You Omega Joder Y como carta buena Wow Ojo La SPR Del Nueva Zenron De 8 Ojo, eh Ni tan mal Muy bonita Muy bonita No la podéis ver bien Pero porque no se enfoca bien Macho A ver Y ahora Ahora sí Ahora no se ha enfocado Madre mía Madre mía La cámara Madre mía Me está dando problemas Me está dando problemas Vale, pues ahí lo tenemos Ahora Miraré yo todas las azules O sea, o son cantosas o nada Quiero que me salgan los Bus buenos Los bus buenos Los de 4 esos Que son SRs Son muy buenos Vale, tenemos por aquí Un Son Goku Face Off Vale, bien El Vido Pan Metacooler Pan Son Goten Fiano Son Goan Bojack Bulma Vale, como carta rara Un Bojack De Z Y la otra Una rara Para el Skillless Vale, vale Lo tenemos por aquí Ponemos esta por aquí Bueno Podéis comentar A ver que tal Os ha parecido Esta colección A ver A ver que Que podéis jugar Kim Piccolo Son Goten Son Goten Pero de pequeño En Naturas En Ron Goku Uh, este Majin Buu Es bueno Este, este Este se juega Se juega Se juega Se juega Vale, Pilaf Mira, un Trunks Azul amarillo Y después Un Bojack Verde Vale, vale, vale Caja verde Caja verde Y amarilla Se puede No sé No sé Vamos a ver Vamos a ver Son 24 sobrecitos A ver que nos toca Vale Tenemos Un Pilaf Subimai De Unison Mira el Trunks Que bueno Trunks Vale Vamos a darle caña Porque las que interesa Al final Mira, un Majin Buu Ojo Me han tocado dos Awakens En el mismo Perfecto Gogeta De Unison Vale Deadly Nueva Y Uh, un Majin Buu Raro Eso es Me gusta Me gusta Me gusta Que me toquen cosas Me toquen cosas Eso es lo importante Que me toquen cosas Señores Es mi cumpleaños Recordarlo Ponerme una felicitación En los comentarios Por lo menos ¿No? Ojo Yo creo que me la merezco Que poco se ve Que mal se ve Madre mía Tengo que mejorar esto Mi vuelta a los streams Que llevo dos meses sin grabar Por motivos ajenos a mi Pero bueno Piccolo Satán Otro Ligercito Goku Shinsenron Powerful Assistance Kim Piccolo Otro Z Bien Que este creo que no estaba O si no me he dado cuenta Vale Lo tenemos Vale Aquí un Kim Piccolo Jr Y como carta especial Un Vegetilla De esos verdes y rojos Para el Trunksito nuevo Vale Madre mía Una Una SPR No me ha salido más Una SPR No me ha salido Ojo Ya tengo todos los Awakens Ya tengo todos los Awakens Me 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 daba un poco de miedo Babidi Que esa creo que también se juega Tengo que leerla bien Pero creo que también se juega Vamos Vale Como carta rara Otro para Bowia Aquí como carta especial Ojo El de Migra SR De Z Unison Buah este es buenísimo Esto es buenísimo Esto lo necesitaba para los negros Que bueno Vamos 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 Lo dejamos por aquí Los La SR Y la SPR Bien Bien Me gusta Me gusta La SPR encima es bonita Me gusta mucho El El nueva Me acuerdo Mucho del Del anime De En el GT Que la verdad Para mi A mi si me gusta Y es un antes y un después En Dragon Ball Kim Piccolo Mai Raditz Nada se quien Xenxian Venga Vamos a darle caña Vamos a ver si hay Un poquito de suerte Songoan Vale Aquí Para el mazo de dragones Y para el mazo de Trunks Vale Vale Lo tenemos por ahí Mira que me gustaría jugar Trunks Porque justo es el de la peli Es el que tiene vos tatuado en la pierna Pero Es que Verde amarillo Conseguir las cosas verdes O sea Verde rojo Mira el líder Que no nos había salido Bien 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 Vale Ya tenemos por lo menos El este Ya nos faltaría En la SSR Solo Vale Lo tenemos ahí Masacre Zimbol Spike Ojo El Majin Buu de 4 Este es bueno Este es bueno Este es bueno Bien Vale Songo y Vegeta Como carta rara Un Songo Tenx Y como carta última Un Bellito Verde Bueno Ojo A ver Se están juntando todos En el En el este de la izquierda Que solo me han salido dos De las que tienen que salir Pero bueno Pan Support Bojack Trilin Vegeta Lounge Piccolo Tensian Heisenron Bujin Bulma Vale Un vejechita verde Y Y azul Madre mía Que pasa Eh Ah me está llamando Ay Y un Gotenx Vale 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 Perdón Perdón Que me están llamando Vale Pues ahí lo tenemos El Gotenx Este tiene buena pinta Bueno chicos He tenido que ir a la peluquería Como veis Porque Me habían dicho doce y media Y era once y media Así que Cositas Vamos a seguir con el unboxing Que de momento No ha salido nada Muy extraño O sea Me está saliendo un mazo Para el mazo de Bu Que es lo que más me importa a mi La verdad El Bu es lo que más Estoy buscando yo Super combo de Goku Androide Vamos 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 Ué Nada No me ha salido nada Pasamos Vale Otro Para Bu Ahí lo tenemos Vale Oh bien Un counter Para el Bellito Bien Y Oh Ojo La SR De Goku Niño Para el skillless Que esto lo está partiendo Por lo que dicen Venga Oye Colócate Porque Porque no te enfocas Vale Mierda De cámara Y de todo Tengo que poner el 4K ya Lo siento Para el próximo vídeo Os prometo Que habrá La cámara de 4K Que la tengo ahí Que No me daba tiempo No me daba tiempo Es mi cumpleaños Viene la gente Hay que comer Tengo que comer con mi padre Es una locura Es una locura Y no me da tiempo No me da tiempo Así que Nada Vamos Vamos a ver All Spirit in the Universe Song of Tanks Bien Ha tocado No lo tenía Ojo Otro Vale Y lo tenemos Drum Zangia Envoy the Man Suggestion Un Trunksito Y como carta rara Un Hase Senrona Un Hase Senrona Senronin Ojo eh El Senronin Pero bueno Vamos a ello Ahí lo tenemos Vale Un Goku Para el Gogeta Ahí lo tenemos El Trunksito Vale La Extra de los dragones Un Majin Buu Perfecto Para el Para el este Vale Ahí lo tenemos Un Vegeta y Trunks Y un Vegito Vale 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 A ver Las R Lo malo es que no me está tocando Las de Majin Buu Que son las que quiero en sí Porque las demás me dan un poco igual Porque no creo que vaya a jugar ningún mazo más Pero bueno Tengo que verlo bien La colección Porque me las estoy leyendo por encima Pero como me fui de vacaciones Estaba liado No pude hacer nada Vale Vamos Ahí lo tenemos Goten Vale Otro Majin Buu de estos Para Gogeta Bien Un Unison Por fin Vale Ya van tres Me queda uno Vale Venga Nappa Goku Bien Bien Antes lo digo Antes sale Y ahora toca Una launch Vale 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 Bueno A ver Ya van dos Desde cuatro Venga No nos vamos a quejar No nos vamos a quejar Lo ponemos por aquí Venga A ver Vamos a ver Vamos a ver que toca Vamos a ver que toca Vale Aquí lo tenemos Aquí Gogeta Trilin Mei Ezeron Vale Lo tenemos Vale Un Vegetta Y una SR De Gotenks Bien Bien Esta SR Es buena Esta SR Es buena Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vale 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 Me gusta Esta es buena Me gusta Bien Buena SR Buena SR Me gusta Azul Todo lo que sea azul Por mi Perfecto Vale 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 Bien 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 Ya nos quedan pocos sobrecitos O sea Estoy un poco desentrenado Se me nota Pero bueno Es lo que hay Vale Vamos a ver que toca más Un King Piccolo de Whis Trunksito Un Yamcha Son Goku Son Goku Pan No se quien Sir Bass Sin Senron Yajirobe Vale Un Bujin Y como carta Un Piccolo Joder ¿Me puedo montar el King Piccolo rojo? ¿Cómo va la vaina? Madre mía Me están saliendo todas las R de esos Que me faltan De las azules Id a por las azules Por favor A por las azules Madre mía Los últimos sobres van a estar cargados Son Goten Vale Ahí lo tenemos Goku Perdón Vale Metacooler Sin Senron Nappa Stone One Gokua Bojack Y Yajirobe Vale Vale Madre mía Me puedo montar el deck de De Yajirobe entero Bueno Recordad chicos Que esto es gracias a Montalfan Que si queréis algo Está en el código Bubiño11 Activo Está en el código Bubiño11 Activo Si queréis coger algo De la web de Montalfan Que esto es parte De lo que me envía a mí Para que os enseñe O sea que Aquí lo tenéis Vale Zanguía Bien Un Majin Buu Otro raro No No hay otro raro Yo no voy a seguir los raros Y como última carta Uuu Que bonita Esta SR De De Vegetta Super Saiyan 4 Para el Gogeta Ojo Ojo Madre mía Esta es bonita Es bonita Llevamos 4 SR Un SPR Y nos quedan 5 sobres Aquí tiene que haber Mandanga de la buena Tiene que haber Mandanga Si yo te lo digo yo Ya te lo digo yo Que tiene que haber Ojo veo algo Que brilla mucho Y ha empezado Ha empezado Con Majin Buu Por aquí Solo digo eso He visto algo Que brilla mucho Vamos Zimbal Uuu Vale Otro Creo que ya tengo Muchos Pero bueno Ahí lo tenemos Otro por si acaso Vale Un Flameshot Y Si 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 Esto es bueno Uuu Bien 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 El Unison El Z Unison Que bueno Es la SR No lo podéis ver bien Macho A ver Venga Hola Hola Que pena Que pena Que lo veáis bien Pues guay Guay Perfecto Me ha gustado Esta SR Me gusta Esta SR Me gusta Bien Bien Bueno Espera Perdón Ya se iba a meter yo En el mazo de Buu Pero bueno Vale Vamos a ver Vamos a ver que sale Ojalá Chicos Levantad las manos Para que me salga una secreta Por favor Por favor Por favor Levantad las manos Levantad las manos Son Gokusito Bojack Piccolo Vegetta Heisenron Piano Kim Piccolo Un Vegetta De estos bien Vale Heisenron Son Gohan Vale Un Vegetilla Y un Chaos Vale El Boxstopper Que me ha tocado Chaos Así que Ahí tenemos dos Chaos Por si hace falta Para algo No se ni para que sirve Julio Julio, Agosto y Septiembre Digo Eh Tendría que separar también Los Super Combos de Goku ¿Verdad? Yo creo que sí Porque están bastante chidos Eh Bob 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 Se viene algo Se viene algo Hobabidi Esto lo separamos Gogeta Garlic Ahí lo tenemos Tamburina Drum Trunks Sinzenron Trunksito Y Wow Ojo Es el Líder alternativo De Super Saiyan 4 Gogeta Es increíble Es muy bonito Ya podían haberle puesto el foil Por el otro lado Mirad 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 Se me va Se me va Que bonito El Alter Bien Bien Me ha tocado el Alter Perfecto Perfecto Señores Perfecto Me ha tocado el Alter Eso sí Los Trunks de 2 Estos raros Voy a tenerlos Todos Todos eh Yo creo que ya no van a tocar nada Ya son todas raras Eh Porque ha tocado un Alter Un SPR Y 6 SRs Así que yo creo que El ratio ya está Ya está out Así que nada Vamos a ver Son Goku Mai Pan Son Goten Tensian Tenshinhan Deadly Tensian también Madre mía Vaya sobre de Tensian Dai Dai Missile Barrier Sí Ojo Que había otro SR Que es la El de Son Goku Y Nuova Bien 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 Ojo Esto Esto es bueno eh Otra más Son 3 4 7 SRs 7 SRs Ojo Ni tan mal Nos queda un sobre Un sobre Vamos a rezar todos Porque nos sacan un SR Yo creo que no Porque ya toca alternativa Por tanto Eso Copa Copa todo Pero bueno Son Goku Son Goten Un Majin Buu Perfecto Piccolo Masacre Regainer Pan Uy otro Majin Buu De estos Rico rico Y con fundamento Songoan Vale Vegetilla Y como última carta De la apertura Un Songoten Uy que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Pero bueno Oye que nos ha salido El alter Bueno vamos a ver Que tal Vamos a ver que tal Nos ha salido Una SPR Nos ha salido El de Migra Nos ha salido El Goku Bueno a ver De rojo Nos han salido Tres Bastante bien Una de negro Dos de azul Y dos En si Para el mazo De Gogeta Que sería el alter Y el 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 Vegetta Super Saiyan 4 Ni tan mal Si contamos Que nos ha salido También esta Bueno Oye la apertura No ha estado Nada Nada mal Porque esto Es de este mazo Esto va aquí Esto es para todo amarillo Así que bien Todo amarillo Si 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 Esto es para todo amarillo Así que Ojo Yo creo que es una muy buena apertura Después tenemos todo el mazo Aquí de De los Majin Books Que algo me faltará seguro Sobre todo los raros Seguro Pero bueno Vamos aquí Otra vez Así que Nada chicos Muchísimas gracias Recordaros que esto es gracias a Mortal Pan Que si queréis algún tipo de producto Meteros en su página web Mortalfan.com Y con el código BOOMIN11 Tendréis un descuentito Muy guapo Aquí lo tenéis El alter Que me ha llegado Del Del señor Mortal Pan Ojo eh Ojo Vamos a ponerla aquí A ver Aquí Pero nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Que se viene En esta semanita Se viene Ya vuelvo a la actividad Perdonadme 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 Sé que viene Vacaciones Y me pierdo No lo sé Llevo dos meses perdido Pero bueno Vuelvo Tranquilos Os veo Muchas gracias Y Rafa Buena caja Hombre Buena Buena caja Buena caja